Ustedes me pidieron de nuevo a Pedro Suárez Vertis y en esta ocasión vamos a reaccionar la Ugi si yo a la canción Lo olvidé, así que dejen su like, suscríbanse, vamos allá La canción de una vez se escucha demasiado triste Ugi Ok, por lo que yo tengo entendido, esta canción, el video de donde yo estoy cogiendo el video, dice hace 11 años Entonces yo tengo entendido que hace 11 años, ahí le comenzó la enfermedad, ¿o no? La enfermedad la empezó en el año 2009, pero ya ahí fue donde ya tenía como que un poco ya que él notaba que tenía algún tipo de dificultad, ¿no? Y en el 2011 ya fue que él tuvo un diagnóstico Ok Yo observo mucho en la voz de él que él tenía un raspado en su voz Y habría mucho... En las As Exacto Ajá Él, por ejemplo, te agarra y te decía... Na, 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 na ¿Entiende? Y eso es una técnica de canto Eso no es como que... Ah, él está cantando a lo loco No, no, es que eso es una técnica que se utiliza para tener como ese timbre de voz Eh... muy duro Me parece una canción muy bonita, ¿eh? Muy, muy bonita Perdónen que pare de nuevo O sea, que aquí podemos decir, vuelvo y repito, que él está mal ya de la voz Ahí él está mal Porque tú acabas de decir que fue en el 2009 que le diagnosticaron No, 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 en el 2009 como que ya él empezó con problemas y en el 2011 lo diagnostican Ok, aquí vimos a Pedro Suárez Berti lanzando un falseto en esa parte final ahí con la voz Uy, ¿esta canción es escrita por él? Todas son sus composiciones Oh, todas En una de las tantas entrevistas así que Pedro Suárez Berti dio y de las que yo he visto Él, por ejemplo, detalló que casi el 90% de sus composiciones, excepción, hasta ese momento en esa entrevista Que eran tres nada más, por ejemplo, que eran talk show Este, Los niños se enamoran y Melevé son composición de él O sea, no, perdón, no composición de él, son basadas en historias reales Ok Porque, por ejemplo, Melevé, él contó que era, parece que había un productor que se llama Manuel Garrido Leco Que algo tuvo alguna experiencia, no sé si fue que estuvo en coma, no sé si fue que murió por unos segundos Y por eso es que, Escríbeme, Melevé Pero el resto de canciones, es como él dice que él jamás se resfrió en Brasil O jamás estuvo tan ebrio, narcotizado, como para que la cama le dé vueltas en la canción de Mi Cama le dé vueltas Ok O nunca tuvo nada en un carro en la Costa Verde para hacer este, Mi Auto Era Una Rana Sino que esos eran como, él dice que, él decía, ¿no? Que para tú hacer este tipo de, una canción, podías dejar llevar tu imaginación con composiciones Y no necesariamente basarla en experiencias reales Tienes razón, tienes razón No que eran mentira, pero eran como quien dice imaginaciones o sueños Claro Y en base a eso él componía Esto es un tip Muy duro, muy duro, muy duro Una oportunidad perdida En el amor no vuelve más No, no, no Las lecciones de la vida Que nunca más te servirá No te, no te lo ríe No, no te lo ríe No, 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 no Lo olvide No, 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 no Y ahora la vida se rompe Y arriba tan sola Esc jointly tu nombre Mis ojos ya te lloran Te llora Interesante la canción, Ugi. Creo que ese coro de Lo Olvidé, Lo Olvidé suena muy bonito, tiene mucho sentimiento la canción. Creo que sí hay un enganche muy fascinante en esta canción. Ahora te tengo varias preguntas de esta canción. La primera es, ¿hay alguna historia detrás de esta canción? Dentro de las que él ha escrito una, dentro de todas las que él ha escrito, esta se basa en que habla de una relación en la que él cometió muchos errores. Entonces, él olvidó tomar su mano, él olvidó, o sea, en eso se basa. Cualquiera pensaría que hablan del Alzheimer, ¿no? Porque hablan de Lo Olvidé y justo en el video de la canción hay como que dos viejitos, pero en realidad es de eso, ¿no? Habla de que él se olvidó de tomar su mano, de que olvidó de repente, no sé, ser más atento, más detallista, ese tipo de cosas. Qué interesante. Este era un artista completo porque creaba sus propias canciones, interpretaba sus canciones, tenía una forma de cantar en la voz muy diferente a otros artistas. O sea, que tú lo escuchabas a él y decías, este que está cantando es Pedro Suárez Berti. Y eso es bueno cuando un artista se da a conocer en el mundo con una identidad de su voz, ¿sabes? Que todo el mundo diga, esa es la voz de él. Hay algo que yo quería decir para que no se me olvide. Hubieron en el video anterior en el que yo comenté, un par de personas pusieron que yo era demasiado joven para poder hablar de Pedro Suárez Berti, pero yo solamente voy a hacer referencia de algo. Así como yo escuché a Pedro Suárez Berti, también yo he escuchado a Bienvenido Granda. Así como yo he escuchado a Bienvenido Granda, también he escuchado a Héctor Lavó. No tiene sentido lo que dijo ese... No tiene sentido lo que dijeron de que porque... No, o sea, está bien que cada quien tenga su gusto musical y de repente yo no he sido tan afanada con el rock como otras personas puedan ser. Pero sí tengo mi punto de vista y sí sé un par de cosas y sé que él inició con... Ni siquiera, es más, para el señor que dijo eso, ni siquiera él inició en Arena Hash. Él tuvo una banda en la universidad y después hizo Arena Hash. Además que... Perdón, una banda escolar y después hizo Arena Hash. Y Arena Hash prendió con todo. Y sí que hay canciones mucho más antiguas que son buenas y que se han pegado. Lo que pasa es que una de las que a mí me gusta o con las que yo lo conocí más, yo tenía 6 y 7 años, fue lo con Globos del Cielo. Bueno, muy interesante lo de Pedro Suárez Berti. La canción me gustó muchísimo. Creo que está muy buena, muy bonita la canción. Déjame ahí en los comentarios qué otra canción de Pedro Suárez Berti te gustaría ver en el canal. Deja tu like, suscríbete. Así que ya tú chavo. Esto es Xeneco Show junto a la Uggies.